ubicadas en el interior del mercado cuidar. Minutos después, arribaron como primeros respondientes el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizando el resguardo del lugar de los hechos prestando auxilio a una persona que se encontraba lesionada así como la preservación de los indicios con el apoyo de la Policía Estatal. Personal sustantivo, peritos y agentes de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado se ha personado en el lugar para realizar las primeras diligencias para el procesamiento de la escena encontrando el cuerpo de una persona y diversos indicios asociados a un hecho criminal. La primera información obtenida señala que ingresaron de tres a cuatro sujetos a las oficinas de la organización y se acercaron a las personas quitándole sus pertenencias, celulares, carteras y equipos de radiocomunicación que utilizan internamente para comunicarse. Posteriormente, uno de ellos se dirigió a la víctima y le preguntó por su nombre acto seguido de dispara diciendo para que aprendan a respetar. Durante el procesamiento del lugar se localizaron juicios balísticos por si tiene que ser un cartucho. Se está dando a la fuga, ahí podemos identificar a cuatro probables responsables que se dan a la fuga sobre la 64 Poniente con dirección al Mercado Unión. Esto prácticamente a las 10.46 horas, donde la primera unidad arriba se lleva a las 10.48, 10.50 horas a cobrar de los hechos. Esta cámara que se detecta o que detecta a su pueblo responsable se está sobre el Boulevard Norte y prácticamente la 15. Tenemos otras cámaras en este momento que se están analizando con personal de la Fiscalía General del Estado para poder identificar algunos otros datos, sobre todo datos fisonómicos de los probables responsables.